Top 6 Capitana Marvel por estas razones no fue importante en Endgame Mis amigas, mis amigos, antes del estreno de Avengers Endgame, la recién llegada Capitana Marvel tuvo un lugar destacado en la promoción y en los trailers, lo que dio pie a creer que su participación sería relevante y que podría robarle protagonismo a los héroes veteranos. Pero su presencia en la película fue mínima, de hecho, su mayor contribución fue encontrar a Tony Stark y llevarlo a la Tierra. Y para que conozcas más, 6. Capitana Ausente La heroína interpretada por Brie Larson pasó la mayor parte de Endgame ausente y los hermanos Rousseau han aclarado su falta de participación en la pantalla. Dijeron, es la historia de los 6 superhéroes originales, con el objetivo de concluir una saga que inició 10 años atrás con Iron Man y por supuesto que Carol es un personaje bastante nuevo, comentó Joe Rousseau. 5. El universo es muy grande Joe Rousseau comentó que Capitana Marvel se encontraba en otra parte del universo durante la mayor parte de la película y eso sirve para destacar qué tan grande es el universo cinematográfico de Marvel. Nos encanta esta idea de que hay miles de historias en curso y Carol, debido a sus habilidades, está en constante demanda, afirmó el director. 4. Relación profunda Anthony Rousseau señaló que Capitana Marvel no tenía una relación profunda con los otros personajes de la película. Por un lado, eso es una oportunidad, pero también, cuando tienes una historia de este tamaño, tienes que trabajar en economizar la narración para maximizar el viaje en la película, aseguró. 3. Integración forzada La integración de Capitana Marvel al universo cinematográfico de Marvel ha sido complicada. La superheroína debutó con su propia película en solitario, que fue criticada por quienes consideraron su ingreso como forzado y como un intento desesperado de mostrar la inclusión femenina en vez de una película de superhéroes. 2. No muy querida La participación de Capitana Marvel en Endgame no fue bien vista por muchos. Esto a causa de que la actriz Brie Larson no consiguió crear una relación de empatía con los fans de Marvel desde el principio. En torno a ella, se ha creado controversia por su actitud considerada como egocéntrica y por su discurso anti-hombres blancos. Incluso se ha dicho que la actriz mantuvo fricciones con el resto del elenco de Los Vengadores. 1. Ganarse el respeto Anthony Rousseau explicó que necesitan trabajar más a nivel de narración con Capitana Marvel, como una de las heroínas que iniciará la cuarta fase de Marvel, debido a que los demás héroes que continuarán ya llevan varios años ganándose el cariño y el respeto de los fans. Después de la información anterior te pregunto, ¿crees que Capitana Marvel debería seguir siendo interpretada por Brie Larson? ¿O si la aceptación hacia el personaje mejore si cambian a la actriz? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda que subimos 4 videos diarios. Si quieres conocer todo lo que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes para los jóvenes. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. El increíble origen del peinado cola de caballo que pocos conocen. Adrián Doreste, Neko Chaser, Marcelo Canteros, Nelson Uribe Uribe, Craneo 309, Maere Tayumi, Elor Tachanka, Giovanni Manzanares, Rudy Córdoba, Yo soy Mab, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.